¿Están listos chicos? ¡Sí capitán estamos listos! ¡NO LOS ESCUCHO! ¡Sí capitán ¡estamos listos! uuuuuuuuuuu Proporuciones Musicales en el libre presenta El uso es Disco Atención, atención, la más fecha valiente En estos momentos, quedan estrictamente conmigo, tomar cámaras de video, cámaras magnográficas y lo más importante, concluyarle al payaso. Precisamente con un fuerte aplauso, mi propio público, con las palmas. Les voy a pedir un favor, personas que no aplaudan, sea niño, sea niña, sea hombre, sea mujer, o lo que sea, les voy a pasar un beso en la boca y de lengüita. La persona que no aplaudan, les voy a pasar a sus mujeres a darle un beso en la boca y de lengüita. Así es, a ver, ¡métanme los besos! ¡Métanme los besos! ¿Cómo están? Así como que, vamos a hacer una cosa, miren. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer dos equipos. El señor que quise los dos ojos en medio, ¿usted? Para atrás es un equipo, ¿sale? Ok. Y la señora que tiene la nariz en medio, ¿sí usted tiene? ¿No tiene usted la nariz en medio? Sí. A la tiña al lado, entonces. El de aquí para allá es otro equipo. Y el que aplaudan más fuerte, ese le vamos a dar el primer regalo. Apláudanos de ese lado. Ahora apláudanos de ese lado. El primer niño que diga yo. ¡Chao! El primer niño que diga yo. ¡Chao! El primer niño que diga yo. ¿Cuántos años tienes? ¡Vince! ¡Veinticinco! Ok. ¿Cuántos? ¡Cinco! ¡Treinta y cinco! Estás bien chiquitita y más, pero no... ¡Ah! ¿Cuántos? ¡Cinco! ¡Ah! ¡Cinco! ¿Eres casada, soltera o divorciada? ¿No tienes novio? ¿Tú fiel y soltera? ¿Te gusta bailar? Eso, muy bien A ver rápidamente un niño valiente que venga a la de tres Un niño valiente que venga a la de tres Ahí está Magochi, venga Magochi ¿Cuánto es el siguiente, Magochi? Cuatro Cuatro, ¿quién es tu maestra y no? Uno Ah, chido ¿Eres casado? Vámonos ¿Tienes chicos? ¿Cuántos tienes, chico? Cuatro ¿Eres casado y tiene cuatro hijos? ¿Juntas de más amelanca? ¿Cómo te llamas? ¿Y por qué estás robando los caidores de la vida de la familia? ¿A nuestro pelo? ¿Cuántos años tienes? Cinco ¿Eres casado? ¿Soltera? ¿Soltera? Sí Ok A ver, escucha bailar, ven para acá ¿Cómo te llamas, chico? ¿Cuántos años tienes? Cinco ¿Tú sí eres casado? No ¿Eres soltero? Sí ¿Te gusta bailar? 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 ¿Se va a poner a buscar el tema? ¿Ok? ¿Vamos con las palmas? ¿Vamos? ¡Vale! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Ey! 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 ¡De 매 war por los amigos! ¡es! ¡Ey! 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 Se va a ganar 1 punto Vaya rápidamente una credencial el letorno ¡Vamos! ¡Una credencial el letorno! ¡Core Tampacocho! ¡Cóltigo! ¡Cóltigo! ¡Una credencial el letorno a la una! Una credencial el letorno a la dos! Una prevención del entorno a las 2 y media Bueno, estos fueron hasta aquí Ay, a ver, los demás fueron hasta aquí para conseguirla Fíjense en lo que vamos a hacer Yo fui un curso de globoflensia Ustedes me van a eliminar ¿Qué figura voy a hacer? Y a las personas que necesiten ¿Qué figura voy a hacer? Esa persona se la va a ganar A ver, ya me permitan música a las dos manos, por favor Círculo, hop Volante, volante Ahí está, ahí va la otra El que se paró no me voy a dar nada El que se paró no me voy a dar nada Tus chica ¡Vayan! 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 ¿Les gusta la magia? ¡Sí! Necesito un niño valiente ¿No te gusta la magia? ¿No te has hecho magia? Es la primera vez Y la última ¿Cómo te llamas? Miguel Tú vas a ser mi asistente Miguel Tú me vas a ayudar a hacer la magia ¿Estás de acuerdo? Vas a hacer todo lo que yo tenía ¿Estás de acuerdo? Todo lo que yo tenía para que te hagas un premio ¿Estás de acuerdo? Jaca las manos Señores y señores Miguel Miguel En este momento Tienes tu sueño Y te vas a dormir Te vas a dormir Te vas a dormir Te vas a dormir ¿Ya estás completamente dormido? Sí Fíjense cómo sus manos Están todas guantas 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 Fíjense cómo en este momento Va a agachar la cabeza La cabeza La cabeza ¿Viste? Te agachó la cabeza Ahorita vamos a pasarle una hoja Y no la va a sentir Pásame la hoja que está ahí Esa mera Tráetela Gracias Este niño no va a sentir nada 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 No sintió nada Cuando yo te despierta Cuando yo te despierta Vas a decir Yo soy Miguel del Mago Vas a decir Yo soy Miguel del Mago Cuando yo soy Miguel del Mago Cuando yo soy Miguel del Mago Vas a despertar Dice una Dice dos Dice tres Fuerte el aplauso para el que se escuche Están jugando Están jugando Si ustedes de nuevo Agármenle el marítimo ¿Dónde está mi mañita? Le dices al estudiante que no trajeran suena Proviniendo el tenencio Ay, suena Ay, vete, te sienta Siempre se me he dicho como siempre Adiós Ahora sí, choquenla del tope ¿Qué quieres que te aparezca? Un conejo Un conejo Voy a aparecer un conejo ¡Vamos a la música! ¡Vamos con las manos! ¡Vamos con las manos! ¡Vamos con las manos! ¡Vamos! ¡Vamos con el download ¡Vamos con las manos! Un dedo Agarra 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 Le gusta los lobos Fíjate Echa el lobos 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 Fíjate como vas a ser mago Estos lobos Estos lobos Los vamos a convertir en lobos rojos Si estas de acuerdo No eres mago Hicimos las palabras mágicas Abra palabras Faltan de cabra Que salga la magia Que me salga la magia Y aparencan los lobos de color rojo Que aparezcan los lobos de color rojo Dice una Dice dos Dice 3 Sácame el doble con la rojo Fuerte el aplauso para el mago ¿Qué pasó? Ah, espérate Es que faltaban los polvitos mágicos Polvitos mágicos Y ojitis Sobatitis Mocitis Dice 1 Dice 2 Dice 3 Sácame el doble con la rojo A ver, agarra el puente ¿Tú eres diciendo la palabra, Mocas? Abra calabra Abra calabra Batas de cabra Si aparezcan Lobo rojo Dice 1 Dice 2 Dice 3 A ver otra vez Dice 1 Dice 1 Dice 2 Dice 3 Dice 3 ¿Quién era el más peligroso? ¿Quién era el más peligroso? ¡Sí! Ahí está la carta vacía Dice 2 Dice 2 Dice 2 Dice 2 Dice una Dice dos Dice tres Uno por uno, atentado 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 Ay, la fuerte de aplauso para él, señores y señores, fuerte de aplauso Ahí está ¿Se están divirtiendo? ¿Quieren más regalos? El niño que presenta hoy, calladito El niño, ah, fue un punto de banco De un punto de banco Ok, señores y señores Esta es, esta es nuestra marcha Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!